Hola, soy Mike y bueno, estamos en el Palacio Tecleño empezando el 2013 y qué mejor manera de empezar el año que hablando sobre lo que nos gusta, tecnología, internet y temas curiosos en general, pues vamos a pasar todo el 2013 hablando de esto, así que vamos con el primer tema. Ahora que hay variedad de sistemas operativos móviles como Android, Apple, Windows Phone o incluso el nuevo BlackBerry 10, pues viene un nuevo sistema operativo, Ubuntu Mobile. ¿Qué es Ubuntu Mobile? Para los amantes de Linux sabrán de que será basado en multigestos, así que veamos el video. Siempre está aquí. No tienes que volver a la pantalla de la pantalla de la pantalla, tú eres en control completo. Si, por default, tu aplicaciones recientemente usadas y las personas que te han hablado con están aquí, así que puedes llamar a la vuelta. Ahora, puedes customizar este pantalla con información de miles de redes de redes, de Wikipedia, de online radio servicios y de redes. La search box en la parte superior, que te encontrará lo que quieras, en el teléfono o online, instantáneamente. Puedes ver películas para download, tickets a la cinema local y, por supuesto, libros. ¿Cómo bajar las aplicaciones de pago sin necesidad de flashear, rutear o hacerle jailbreak a tu dispositivo móvil? Fácil, por un sistema de recompensa. ¿Cómo? Entrando a esta página, freemyapps.com. Cuando entras a esta página, instalas un perfil en tu dispositivo móvil y después de esto, empiezas a descargar las aplicaciones que ellos te dicen y tienes que probar las por 30 segundos o un poquito más y te recompensan con puntos, los cuales son canjeables por tarjeta de regalo, como en Google Play, en iTunes o en Amazon. Tarjeta desde 2 dólares hasta los 50 dólares. Recomendada. Bueno, rápidamente, vamos a hablar de... Tiene el récord histórico de más vistas en YouTube. Son 880 millones de vistas y contando todavía. Así que esto le ha generado ingresos multimillonarios al WOP. Y bueno, hay que tener cuidado con lo que subimos en Internet porque puede ser un éxito total o puede ser algo como... Bueno, gracias por acompañarnos en nuestro primer videoblog y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Así que para terminar, lo dejamos con esta perla de video que es una licuadora. Sí, una licuadora de 400 dólares que es capaz de triturar lo que le pongas encima. Así que veámoslo y nos vemos la próxima. Gracias. Es hora de comprarme un nuevo teléfono. Y siempre tengo que tener el nuevo teléfono, pero Samsung quiere decir que sea el mayor. El iPhone 5 tiene el chip de A6 y la display de Retina. Ooooo. El Galaxy S3 tiene un mayor teléfono y tecnología de S-Beam. La verdadera pregunta es, ¿cuándo se mezclará más rápido en un Blentec Total Blender? I'm going to press the starting bell button. I'm going to press the Touchles 540rás. La verdadera una luchalla. Podía estaré con el teléfono. Oh, esto se usa como los ve還有 Romanos. Los dos son los siguientes used to meót suggestionos. Creo que la verdadera es el aplentec Total Blender. ¿Cómo decidir? ¿ gdy coses porными? La caja.